Bueno chicos, vamos a hacer un pequeño resumen del viaje desde el día de ayer. Salimos jueves a las 8 de la noche de Panamá, todo en orden. Hicimos el check-in online, así que todo bien con eso. Estoy verificando acá la documentación bibliográfica de esto porque sí, ya tengo bastante sueño. No he dormido absolutamente nada. Entonces sí, estoy con la foto tratando de recordar históricamente todos los sucesos. Entonces sí, salimos a las 8 de la noche ayer jueves. Alrededor de 10 horas duró el vuelo hasta Francia. Nos detuvimos en París para hacer una escala ahí y alcanzar el vuelo a Amsterdam. Y ahí fue donde sucedió el evento de que nos quedamos sin el vuelo. Se fuese y nosotros, la verdad que no sé cuántos pasajeros iban a ir a ese vuelo de Francia, de París a Amsterdam. Pero me vi solamente a mí reclamando en el counter. Es importante chicos tener un conocimiento básico del inglés. O sea, algo básico porque sin inglés no puedes resolverte. Vi algunas personas que solamente hablaban español y algún personal de las aerolíneas pues ya perdían un poco la paciencia. Entonces sí, es importante un conocimiento básico. Nos resolvieron. Como había comentado, nos quisieron dar el vuelo al día siguiente por la mañana y nos ofrecieron por ahí el tema de quedarnos en un hotel de manera gratuita. Pero la verdad que a mí no me animaba a nada de eso porque yo tengo todas mis fechas programadas con el BNB. Pero es que estoy animado por llegar a la fecha que planifique. Así que no hubo problema. Nos dieron la oportunidad pues de brindarnos el vuelo de inmediato. Bueno, ¿qué más les puedo comentar? Ya estamos aquí en Amsterdam. En la grabación, en la documentación histórica estoy, verán algunas imágenes. Y bueno, aquí son estos momentos ya viernes 6 y 48 de la tarde. Y si no me equivoco, el vuelo sale a las 8 de la noche. Y de ahí tenemos que esperar 4 horas para llegar a Kiev en Ucrania. Así que estaríamos llegando aproximadamente a eso de 12 y 10 del sábado. Entonces vamos a ver si descansamos un poco. Por favor, cualquier consulta, pregunta que tengan, déjenlas también en sus comentarios. Suscríbanse al canal, es bastante nuevo. Es nuevo. Y activen la campanita pues para que sigan las aventuras de este panameño acá visitando tierras europeas. Y conociendo el mundo. Así que anímense y suscríbanse chicos. Saludos. Saludos.